Bueno, yo creo que todos o prácticamente todos me conocéis, pero quería tener unas pocas palabras con vosotros para contaros que he aceptado este reto tan ilusionante como cargado de responsabilidad, no os podéis imaginar cuánto. Y sabéis también que tiene un horizonte temporal limitado de tres, cuatro meses, es el tiempo que esperamos en que se materialice la elección del nuevo Consejo de Informativo, el nuevo Consejo de Radio y Televisión Española, se elija al nuevo presidente, un proceso que sabéis que ya ha empezado y bueno, todos esperamos que cuanto antes llegue a buen puerto. Ha sido el amplio compromiso que hemos compartido durante los últimos tiempos en favor de una televisión pública en la que se haga periodismo y solo periodismo lo que me ha llevado a dar este paso y a aceptar este reto, ¿no? Porque nos hemos marcado nosotros un camino y yo voy a tratar de seguirlo, es el de contar la verdad de las cosas desde todos los puntos de vista, sin complejos, con todas las opiniones posibles y al margen de cualquier otro interés. Y sabiendo siempre que nos debemos a los ciudadanos que están detrás, tenemos que rearmar nuestra dignidad profesional, hacer ese periodismo que llevamos defendiendo tanto tiempo y simplemente contar la verdad de las cosas. Eso es lo que siempre hemos defendido todos, ¿no? Y queremos estar orgullosos de nuestros informativos y sobre todo queremos que los ciudadanos estén también orgullosos de estos informativos. Como sé que compartimos esos objetivos, bueno, pues os voy a decir que si veis que me aparto un poquito del camino, pues no dudéis en darme una colleja. Espero no tener que recibir ninguna, pero por supuesto voy a tener las puertas abiertas y hoy voy a escuchar mucho. Ese es mi propósito, ¿no? Desde que llevo poquitos días, desde que empecé a ponerme las pilas y a ejercer, bueno, pues he estado intentando armar un puzzle muy complicado y bueno, me he dado cuenta de una cosa que ya sabía que aquí en esta redacción hay muchísimo talento, mucho, de verdad, mucha profesionalidad. Es mucho más el talento que los puestos que hay para gestionarlo y por eso desde ya os voy a pedir comprensión porque, bueno, habrá decisiones que os gusten más, otras decisiones os gusten menos. Quizás habrá gente que sienta defraudada sus expectativas, pero os quiero decir desde el principio que todas las decisiones que tome, de verdad, van a ser absolutamente profesionales, insisto, absolutamente profesionales. Eso es lo que yo he defendido siempre, unos informativos independientes, desde que entré en esta casa ya van a hacer casi 30 años y bueno, pues ese es el camino que me he marcado. Os he pedido comprensión, también os voy a pedir un poquito de paciencia porque a lo mejor, bueno, pues los cambios que estáis esperando no se materializan con la rapidez que quisierais, pero bueno, que sepáis que estoy en ello. Los que conocéis sabéis que tengo muchos defectos, tengo también algunas virtudes y sabéis que me gusta hacer equipo. Como os he dicho, ahora me toca escuchar mucho más, pero quiero deciros que cuento con todas, que cuento con todos. Y bueno, aquí incluyo también a los centros territoriales que son, la verdad, una pieza angular de los servicios informativos. Yo me he criado, mis primeros pasos profesionales han sido en los centros y desde luego son el reflejo de la España plural que tenemos y aunque no lo quieran confesar, las privadas son la envidia de las privadas junto con nuestras corresponsalías. Por último, quiero agradeceros todos esos mensajes tan cariñosos que he recibido e intentado contestaros a todos personalmente porque, bueno, nos conocemos todos personalmente. Y no quiero defraudar en primer lugar a Rosa María Mateos, la administradora que es la que ha confiado en mí para este puesto, pero sobre todo a vosotros, a todos vosotros, a todas vosotras, porque yo sigo siendo parte de este equipo. Así que que sepáis que estamos en ello, estoy en ello y espero sobre todo no defraudar. Se lo decía a alguien, espero terminar esta etapa y no he perdido ninguno de los amigos que tengo en esta casa. Gracias por escucharte. Gracias. Gracias. Gracias.